y se vuelve loca cada vez que se baña para que el paralítico de veces como se golpeaba con la cama esto es cada vez que la baña y dale choca se golpea y le vale saca su frustración mira creo que le gusta que la esté grabando ahí verán le encantan esos juguetitos que pitan el que quiera regalarle mándele son bienvenidos ya me cansé de comprarle y siempre los rompe hasta que no saca esa cosita que pita no se queda tranquila ella me está saliendo cara creo que al fin se tranquilizó no me le quiero poner en su camino porque si me lo pongo en su camino a ella no le importa chocar conmigo ni con los muebles ya fue todo ya te vas a quedar tranquila no creo que todavía no ya siéntate siéntate muy bien ya tranquila relájate ya ok ya respira respira profundo relájate muy bien buena chica buena chica qué bonita está mi niña mira está chula qué bonita está miña 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 qué bonita está miña